Qué lindo, qué lindo es el tiempo de... El viejo almacén, qué cosa preciosa es, con el gran maestro El Mundo Rivero. Porque uno con esa gente tenía que aprender, no había escapatoria, porque siempre cuando hablaba uno tenía que poner el oído para decir, no, este tipo tiene razón. Cuando yo cantaba con todo, y dice, cante con el interés, no con el capital. Baje un cambio. Te escucho todas las noches, porque yo estoy en Michelangelo, y después salgo a once y media. Y cuando voy al coche, pongo tu radio y me gustan los parecidos, me encantan los parecidos. Están acabando. A la noche te pasé emotivo, ¿no escuchaste? Sí. No, a la noche no, antes no. Sí, sí, sí. No, y la vez pasada pasaste el, no pasaste, no, el uno, pero pasaron también el himno. Es que el primero, siempre digo el primero, no soy un tipo pedante, no para nada. Este, que cantó el himno nacional en tipo de tango. Ahora todo el mundo, con batonión, con banda, con todos. Y me llamo y la cantó. El regalo. El regalo. Buena versión. Bueno, ¿qué? Voy a cantar. Jorge Espósito. Estás desorientado y no sabés qué treole hay que tomar. Para seguir. En ese desencuentro con la fe. Quieres cruzar el mar y no podés. La raña que salvaste, que te tuve, ¿qué vas a hacer? El hombre que no hace te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando, piso tío. La mano fraternal de Dios. De tu lado, que... Desencuentro. Se adiós. Está deslado. Sangreada por dentro. Todo es cuento que decir en el corzo contra el mangrupin. Delante a Jesús, no te vín'te por la mano. se te cuelga de la vida. Quisiste con ternura y el amor te devoló de atrás. Hasta rinió, se rió de tu abrazo ya no más y un tiro con un rector todo lo de poco. Hablando de ese encuentro porque no es pesado lo que es. Quieres enamorar y me agradezcas tu tío. Por eso en tu total el fracaso de vivir y el tiro del final te vas a vivir. Por eso en tu total el fracaso de vivir y el tiro del final te vas a vivir.